Pero sin más, vamos a comenzar con toda la información y como se lo adelantaba, sin previo aviso, un total de 60 personas, entre ellas niños, fueron desalojados del albergue Eva Zámano de López Mateos. Aquí todos los detalles. Sin previo aviso, un total de 60 personas, entre ellas niños, fueron desalojadas del albergue Eva Zámano de López Mateos, bajo el argumento de una sanitización del espacio por parte de personal de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán. Así lo indicó la señora Juana Martínez. Que nos van a sacar por 48 horas y que nos van a dar un pase a diferentes albergues, pero es lo que ellos dicen que vienen de Secretaría de Salud y vienen a sanitizar nada más. Entonces es lo que les dejamos claro ahorita, que queremos que les diga toda la gente que nada más es eso y que después de las 48 horas vamos a regresar ahí al albergue. Porque todos, yo les dije que no nos vamos a mover de aquí, aquí nos vamos a quedar porque aquí tenemos a nuestros pacientes en el hospital internados, hay muchos niños también. Entonces es lo que yo les dije a ellos, quiero que salgan y les digan por favor eso a la gente, porque nosotros pensamos que ya venían a tomar el hogar Emmaus y eso es lo que no vamos a dejar. Entonces me dicen ellos que sí, que ellos están de acuerdo en salir y decirles a la gente para que los que no se quieran mover, aquí nos vamos a estar en el bosque. Son dos días y aquí nos podemos quedar. Por otro lado, Juana indicó que les ofrecieron pases para ser transferidos a otros albergues de la ciudad. Sin embargo, la mayoría prefiere permanecer en las inmediaciones del lugar sin importar las inclemencias del tiempo. Ahorita somos aproximadamente en el albergue 60 personas, ahorita dieron ayer de alta a una niña, ahorita lo quiso el papá mejor llevársela, porque pues me imagino, le acaban de dar de alta y con estas cosas y ahorita hay muchos niños afuera. Entonces eso fue lo que le dije, que la comida que se va a hacer, dice, sáquenla ahí, dice entonces, y ahorita se les van a estar dando pases para diferentes albergues, pero le digo, la gente no se quiere mover de aquí. Nosotros pensamos que ya nos estaban desalojando porque iba a tomar el albergue, el hogar Emmaus, pero dicen que no. Entonces nosotros vamos a seguir en lo mismo y como le digo, aquí se están haciendo los registros y toda la gente se está recibiendo, no nada más se reciben y se pasan, así no. Así mismo, indicaron que todas las personas que se encuentran en el albergue han sido responsables de algunos gastos de servicios básicos. Toda la gente nos hemos estado apoyando para lo del gas, si supuestamente el gobierno o Secretaría de Salud no podía con los gastos, todos nosotros podemos porque somos muchísima gente que podemos, ahorita no hay muchos, faltan todavía, porque unos los agarraron en el hospital, incluso a mí, yo estaba en el hospital con mi hijo en visita, está por quimio y me tuve que salir a venir a sacar mis cosas, porque quién me las va a sacar, otras cosas están allá adentro y dicen que si no viene la gente ellos van a sacar algunas y otras se van a quedar ahí y que ya después de 48 horas vamos a poder pasar, lavar sus cosas y todo. Le digo, entonces la comida y todo eso dice, pues sáquenlas y ustedes quieren quedarse ahí, dice, no hay problema. Finalmente, la señora Juana indicó que no es la primera vez que ocurre una situación de esta naturaleza, sin que la persona responsable del albergue haga algo al respecto. Alberto Castillo en las imágenes, Amairani Gutiérrez, Noti 13.